Estamos en Diriamba, en las fiestas patronales en honor al mártir San Sebastián, que se inviste con todos sus bailantes, los cuales son el toro huaco, el gigante, el viejo y la vieja, y no se puede dejar de mencionar el huahuense, patrimonio oral e intangible de la humanidad, declarado por la UNESCO. Espero que disfruten este reportaje especial en Diriamba. Diriamba, la cuna de los bailes más coloridos de Nicaragua. Esta vez, en honor a San Sebastián, sale el toro huaco. Nuestra colaboradora, Lisset Ramos, nos presenta este baile tradicional, el toro huaco. Su bailado es serpenteán. Sus danzantes van vestidos elegantemente y lucen máscaras de madera simulando al conquistador. La danza del toro huaco es una danza guerrera, dedicada a una deidad indígena y que fue de alguna manera conservada a través del mestizaje, una vez que se fusionan las culturas españolas e indígenas que encuentran en Nicaragua a la presencia de los conquistadores. El toro huaco no es nada menos que el ejército del cacique de Diriangén. Cuando veo el toro huaco en las calles, veo a Diriangén, veo a su ejército, con el sueño de que algún día sea reestructurado, sea mejorado para bien. Diriangén, veo a Diriangén. Diriangén, veo a Diriangén. La danza del toro huaco de Diriangén tiene carácter patrimonial. Nos viene desde los tiempos precolombinos. Su pito indígena lo revela. Sale a las calles en enero y también en julio. Hasta aquí el reportaje de las fiestas patronales en honor al mártir San Sebastián, una de las fiestas más coloridas de la ciudad. En esta fiesta tenemos muchísimas actividades, como son el paseo de la patrona, la dejada de los santos, la matada de la vaca, y no se puede dejar de mencionar el acto que hacen las personas de las zonas rurales de esta ciudad, la entrada de las carretas. Les saluda Eliseth Ramos, colaboradora de CIES Nicaragua. 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 Bien, así es Nicaragua, continuamos. Ahora estamos en Monimbó y estoy con Rosita Chávez, hija de nuestra amiga Esmielda Chávez. Ella es periodista y hemos venido aquí, del Calvarito, unas 20 o 30 metros al sur, ¿verdad? Aquí está la familia Chávez. Don Salvador es el mayordomo del Palo Lucio de San Sebastián. Tenemos la pequeña y más de San Sebastián a un lado y están aquí cocinando, están preparando la comida para la feligresía que vendrá dentro de unas horas. Rosita, ¿hace cuánto usted participa en estas festividades de San Sebastián? Hace dos años, don Gilmore. Ya tengo así dos años de andar más que todo, como dicen, como feligreses. Y en esto se celebra lo que es la danza, la costumbre, ¿verdad? La cultura que se hace, la cabeza de chancho, el indio viejo, la yuca, todo eso. Además de eso salen lo que es los mozotes, los chinegros. Estos son unos chinegros distintos a los de Nindirí, ¿verdad? Son distintos. Sí, son muy diferentes. ¿Por qué? Porque aquí utilizan lo que es el contil, ¿verdad? En lo que es la cara. Usan este, ¿cómo se le llama? Lo que es cinta de colores, sombreros y chaquetas, vestidos, más que todo como todo un indio, más que todo de aquí en Monimbó. Sí, y además de eso, de que, mire, aquí puede ver. Hay limones, así lo adoran. Son ofrendas brutales. Exactamente, porque venimos como arrastrando como la purísima, ¿verdad? Más que todo somos culturales nosotros, somos indios, mejor dicho. Y a nosotros nos gusta adornar así. Las costumbres de nosotros es así, arreglar con limones, cañas, así, más que todo. Bueno, ahora aquí estamos ahorita elaborando la chicha, que es la tradicional en todas fiestas de aquí del barrio Monimbó de Masaya. Y para repartirles a nuestros invitados, ¿verdad? Más o menos, ¿cuántas chichas has sacado, doña Francisca? Bueno, hemos elaborado como dos quintales de chicha para esta fiesta. Aparte de la chicha, ¿qué más han sacado del maíz? Bueno, hemos sacado los nacatamales, la sopa de albóndiga. ¿La sopa de albóndiga es para los chinegros? Es para darle a los chinegros ahora que vengan, que vienen con el mayordomo y San Sebastián. Se les va a repartir ahí su tacita de sopa de albóndiga. Gracias, doña Francisca. Y ya. Gracias, doña Francisca. El saludo a nuestra matrona del mes de marzo y madrina de consagración, amiga Esmeta Chávez, colaboradora fuerte con las tradiciones de Monibó y Masaya. Ella es nuestra matrona de marzo y también madrina de la mayordomía del huehuense de Masaya. Gracias, doña Francisca. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos también al mayordomo, al señor Vázquez. ¿Esta es la primera vez que es mayordomo? Primera vez, ya fui abanderado, fui capitán, ahora soy mayordomo de San Sebastián. Fue una promesa que adquirí en un tiempo, pues hasta ahora lo tuve, pude cumplirlo. ¿Es un sacrificio? Eso es lo que requiere de voluntad, sacrificio y de muchas cosas, pero aquí están a veces los amigos, la familia, apoyándolo a uno para que pueda desempeñar este cargo que le da. Porque realmente es un cargo que se le da en la iglesia allí para que uno realmente desempeñe este papel. Entonces, ya me tocó recibirlo en el 2014, pues hoy en el 2015 voy a entregar ya. Es un año solamente la promesa. Tenemos de fondo a los chinegros y a los negros de Mozote. Los negros de Mozote los dirige Santos Mercado y don Manuel Vázquez dirige los chinegros. Vamos a plantear un poco sobre lo que hemos visto en esta tradicional procesión de San Sebastián. Bueno, hay un poco de ordenamiento y hay como una guía más que todo de Don Santos Mercado para el pueblo de Mozote que se viste de chinegros, lo que es el indio Mozote y el chinegros. Más que todo. El chinegros, el negro, o sea, hay negros en todo el Pacífico, pero los de San Juan son de San Juan, los de Santa Ana son de Santa Ana. Entonces, ellos dicen chicheñolita de mi un país de fresco. El chine, entonces nuestro pueblo como están así, le ha venido poniendo el chine, pero ellos son negros. Están los negros de Santa Ana, los negros de San Juan, los negros de Santiago. Y estos originales de Monimbó se llaman negros de Mozote. Se dio el doctor Britton, un estudioso norteamericano. Cuando vino a Nicaragua, en 1883, ya existían los negros. Y los describo así como van bailando, con una verguetora, con una garra, un mozote, que eso no es en peluca, es mozote. Sus toallas. Entonces, hay la diferencia, porque usted puede ver ahorita, otro grupo que adelante, llevan pintada la cara. Los de nosotros llevan una máscara, que es lo que esconden su identidad. Porque estos nacen después del huehuense. Yo quisiera, Javier, que me contaras acerca de la imagen de San Sebastián que hemos visto en esta procesión. Es histórica, es de la del tiempo de William Walker, cuando se supe que William Walker estuvo aquí, y estuvo por varios días en Masaya, y hasta quemó la ermita. Pero, ¿será esta, esta misma imagen? Yo escuché de la voz de mi abuelito, Víctor Centeno, que decía que esta imagencita estaba en la iglesia de San Sebastián, esa ermita donde están ahora los hermanos salesianos. Y fue quemada, incendiada por el filibustero William Walker. Y él, de puro milagro, se salvó y no se quemó. Entonces, la preservaron. Hubo un tiempo que un alcalde indígena la pidió a la comunidad y se la entregó a la ermita de Magdalena, donde hoy se venera con mucha devoción. Al frente había una señora que se llamaba Virginia Simón, del cual ella mucho tiempo fue patrona, en esos años. Y bien, queridos amigos y amigas, ya llegamos a la parte final de su programa Así es Nicaragua. Antes de despedir, quiero saludar a los niños Armando Ramiro y Joao Fernando González Cruz, y también a su mamá, la poeta Ilmari Cruz. Nos mandó una notita, que querían oír la danza negra, pero instrumental, con guitarra. La vez pasada la presentamos con el Harben Dolcemer. Ahora la quieren oír con guitarra. Vamos a ponérsela. Vamos a atender esta petición de la familia González Cruz. Pero antes, quiero agradecer al grupo Cumaica, que vino de Matagalpa, las atenciones que recibimos en Driamba y en Chichigalpa. Todos, muchas gracias. También estuvimos en Munimod, donde nos colaboró Rosita Chávez. Es colaboradora cultural de este programa. Lo mismo que el Icer Ramos allá en Diriamba. Nos vamos entonces con el grupo Esmeralda de Chichigalpa y la danza negra. Esmeralda de Chichigalpa. 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 Esmeralda de Chichigalpa.